Hola, muy buenas. Aquí les presento un localizador de cortos. Vamos a ver qué es lo que se compone la caja de la garra caimán o yacaré para conectarnos en la alimentación de la unidad como corresponde, negativo y positivo. Cuenta con un LED indicador de corto. Cuando está el corto presente, la luz se va a apagar y ahí es donde podemos testear. La luz de comprobación, cuando encontremos la línea afectada, se va a encender. Además de tener un sonido, pues va a encender la luz. Tenemos la sensibilidad para poder ajustarnos el campo o lo que es la distancia que queremos utilizar. Cuando ya encontremos la línea, pues vamos a ir achicando esa distancia. Pero eso lo veremos ahora en el siguiente video. Tenemos para cambiar la frecuencia, de frecuencia alta y frecuencia baja, dependiendo del escenario, del circuito y demás, pues vamos a utilizar una u otra. Vamos a utilizar la sonda para poder hacer el rastreo en el PCB. Por la parte de atrás, tenemos el conector del alimentador. Ya nos trae un alimentador de 12 voltios, 2 amperios. La configuración de las conexiones es el centro, es el positivo y el exterior, es el negativo. Como las herramientas que podemos encontrar hoy en el mercado. Tenemos la placa de contacto del fabricante. Y aquí tenemos un botón de encendido y apagado. Para contactar al fabricante, ahí nos suministra un teléfono WhatsApp, una dirección web y un correo electrónico. Bien, ahora el siguiente paso, que es lo que vamos a hacer, vamos a ver cómo es que funciona. Gracias.